...a México. Tú y tres panas podrían escaparse y tener trato VIP para vivir cuatro días de aventura, party, playa y sol. Para participar, busca el código debajo de la flecha en la botella o en la parte inferior de las latas e ingrésalo en CushlightPR.com. Cushlight Escape, lo que te espera. Por primera vez en la historia de la televisión puertorriqueña, Teledeportes Internacional te trae, directamente desde Alemania, el Mercedes Cup. Los mejores tenistas del mundo se disputan el título de una de las más prestigiosas competencias de tenis sobre arcilla. No te lo pierdas. Semifinal es el sábado 12 de julio a las 2 de la tarde y la gran final el domingo 13 de julio a las 4 de la tarde. Teledeportes Internacional, tu ventana a un nuevo mundo de deportes. ¡Asómate! Las noches brillan en Teleoro Canal 13. Los martes y jueves a las 10 y 30 déjate llevar con Pepa y Romo. Un ameno panel de discusión del ámbito deportivo nacional e internacional. ¡Wow! Tremenda noticia, mano. ¡Ganaste! ¡Gané los juegos! ¡Gané los juegos! ¡Ya siete por ello, vamos! ¿Estás celebrando que saliste de ser un fallo de dos? ¡Claro! ¡Hay que celebrar! ¡Ya vamos siete juegos por ya! ¡Y! ¡Compeón de los canales de jero! Déjate llevar con Pepa y Rolo los martes y jueves a las 10 y 30 de la noche por Teleoro, el canal de los deportes. ¡Gané los juegos! Está ahora en las botellas de Gatorade. Así mismito es esto. Gracias a todos nuestros oficiadores por ser parte de este CBP Pro. Sin ellos esto no se pudiese dar. ¡Once por diez! Está el marcador todavía, Vitito, favoreciendo a Elaine López y a Eva Cruz, pero se están pegando Yarlín y Sheila. Poco a poco, poco a poco, creo que este deporte es un deporte de paciencia. Mucho mejor de ahora en adelante. Todo listo para el servicio de Yarlín Santiago, que de hecho varios de los juegos que he visto, porque a Eva no le ha visto tanto en pareja con Elaine como he visto a Sheila y a Yarlín, que participaron en Norseca y fueron medallistas y todo. Este equipo de Sheila y Yarlín tiene buena condición y han ganado mucho. con Sheila López y Mariteles Ramos. Sí, yo creo que sí, ahora mismo la condición física da mucho en este circuito de voleibol. Creo que el calor está increíble. Ahora mismo se me está quemando la mitad del cuerpo y no estamos jugando. Y estamos con una carpa. No estamos jugando. No quiero saber ahora mismo. Se empató a once con ese servicio que no pudo manejar muy bien Eva Cruz. Lo pegó a la malla. Yarlín ahora profundo a Elaine. Levanta a Eva. Elaine le pegó largo, pero falta de rotación en el balón. Va afuera, se va al frente, 12 por 11 ahora. Como te dije anteriormente, el servicio flotante hace mucho daño. Es muy más difícil de controlar. Estamos viendo que lo que están haciendo, están atacando a Elaine mucho. El tiro hacia las seis, levanta bien Sheila Conley. El tiro largo por la línea y ahora han tomado el control del partido. A puro tiro, demostrando un poquito mejor técnica y cohesión de equipo también. Mirando las estadísticas, el equipo negro está atacando completamente a Elaine López constantemente. Sirviéndole constante, sirviéndole flota, haciéndola mover que se canse más. Gracias a Silbert que está con nosotros. Otro bonito el tiro de Elaine López para salir del marasmo. Ese 13 a 12 continúa al frente ahora. Yarlín Santiago y Sheila Conley. Se fueron. Sí, se fueron. Ah, se fueron por un punto. Tengo el... El volvo ahí frente mío. Le tiró de dos, levanta. Las líneas se están mordiendo ahí el labio. Yarlín como que dice, ¿cómo fallé eso? Se le fue el poqui un poquito más para el dedo derecho y se le fue afuera de las líneas. Se empató a 13. Más adelante, amigos, la final de los varones. Raúl Papaleo, Monchito Hernández contra Orlandito Irizarry y Robert Rodríguez. Los campeones nacionales. Ya son campeones nacionales porque Aguja no adelantó a la final. Estaban empatados en puntos. Así que ya tenemos un campeón nacional. Bonito el punto, 14-13 al frente con Lee Santiago. Siguen atacando a Elaine. Eva acomoda por el centro. Le pegó fuerte. Levantó bien. Llegó mejor. Jugada sensacional de Yarlín Santiago. Eva con problemas la vendió. La volvió Sheila. No entendí esa jugada. ¿Por qué no la marcaron? Levantó con un tiro. Lo tira. Levanta a Eva. Va por la línea, Vitito. ¡No! La cruzó, familia de Vitito. Que si le bloquea a Cruzado, más Cruzado le da la bola. Muy buena jugada defensiva de Yarlín. Creo que en esta jugada en particular, si miren las caras ahora mismo, están exhaustas. Están buscando oxígeno. Están buscando oxígeno porque, sinceramente, el correr en la arena, para el que no lo sabe, es bien difícil. La jugada más sensacional defensiva de la final. De la final hasta el momento. De Yarlín Santiago. Empate a 14. Como diríamos por ahí, está empanada. Y ya empezaron a llegar los mensajes de texto. Como está el narrador en la casa, Vitito. Los que no se equivocan. Son unos monstruos. Sí, la tirito cruzado, el punto 15-14 al frente del equipo negro. Y la pregunta que ya empezaron a preguntar, polémica, ¿quieren polémica? Dímelo. ¿Qué piensas del cambio de Luis Feñito Rodríguez de los changos a Carolina? Bueno, es que ahora mismo, sinceramente, no importa mucho lo que yo opine. Es lo que los fanáticos opinen y cómo se sientan. Porque, pues, Feño es un jugador que es franquicia. Feño, el nombre de Feño Rodríguez significa Naranjito. ¿Cómo él se puede sentir ahora jugando en Carolina? ¿Y cómo será recibido cuando vaya Naranjito? Yo creo, me voy a inclinar sin salirme mucho del partido. Número uno, que Feño le dio los mejores años de su vida a Naranjito. La gente tiene que saber que ya está difícil parar, cumplir con su familia, llegar hasta Naranjito cuando él vive en Canóvana. Y Naranjito que tienes que ovacionarlo, porque una persona que tiene 14 campeonatos allí, no creo que sea el momento de no quererlo. Tienen que querer y entenderlo. Y jugar con lo que tienen. Por otro lado, Feño se va a hacer bien difícil. No jugar en Naranjito. Pero la recepción, en Naranjito hay clases. Fuera de las líneas, el punto para el equipo negro. En Naranjito hay clases. Yo sé que lo quieren, yo sé que lo van a recibir como él se merece. Como un caballero de los mejores jugadores que ha dado Puerto Rico. Esa es mi manera de pensar. Usted tiene toda la razón en lo que está diciendo. Pero lamentablemente la fanaticada del voleibol en Puerto Rico es un poquito cruel. Y no importa quién ha sido, quién no ha sido y qué tú ha dado, porque Papolito siempre ha sido uno de los mejores jugadores de Puerto Rico. Y ha llegado a canchas y lo han abuchado. Eso sucede, pero más adelante el caso de Feño era un poquito diferente. Papoloy militó muchísimos equipos. 17-15 al frente del equipo negro. En el caso de Feño no ha sido así. Creo que le quedan dos años. No quiero retirar a Feño, pero por cuestiones de edad, de salud y de todo. Claro. Oígame, si Julio Figuera jugó con los changos. Y el nitro jugó con Corosal. Que Feño juegue. Aunque Feño juegue con Carolina no es nada, porque ni siquiera se mudan los plataneros. Así que tranquilo. Ahí matamos el tema de Feño y yo le mando un abrazo a mi gran amigo Feñito Rodríguez. Abrazos y besos para él, ya que yo gané de los 14 de él, 9 con él. Ha sido un honor jugar con él en la selección. Tanto en la selección como en Naranjito. Creo que me hubiese gustado terminar su carrera yo jugando con él. Lamentablemente no creo que podría ser. A menos que yo vaya a jugar allá. Bueno amigos, hay tiempo pedido dominando el equipo negro con esta jugada. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí a Luquillo a la final del Course Light CBP Pro. Quiero que me escuchen. Que me entiendan. Quiero más árboles. Más vacaciones. Quiero poder elegir. Quiero que me enamoren. Que sepan lo que me gusta. Lo que me hace reír. Lo que me emociona. Quiero más opciones. Quiero jugar. Cuando lo quiero, lo quiero de verdad. Burger King. Escápate al verano de tu vida. Volvió Course Light Escapade. Y esta vez nos vamos a México. Cuatro días de aventura. Party, playa y sol. En la exclusiva Riviera Maya. Presentando en los platos a BT y a Bad Boy Bill. Y en exclusiva la presentación del Big Boss. Daddy Yankee. Course Light Escapade. Lo que te espera. ¿Quieres descubrir la más extensa variedad de coladas en Puerto Rico? Ven y visita el nuevo restaurante del cantante puertorriqueño Michael Stewart. Coladas. Localizado en el Holiday Inn Isla Verde. En la calle Tartac. Donde podrás disfrutar de nuestro variado menú en un moderno y acogedor ambiente. Para más información, comunícate al 787-444-7778. O puedes accesar nuestra página de internet www.coladaspr.com. Bien amigos, y esta transmisión llega a ustedes cortesía de la gente de Pepsi. Y también de BB Racks, la ropa playera oficial del circuito de voleibol playero profesional. Conocido como el CBT Pro. De regreso aquí al balneario de Luquillo. 18 por 15. Dominando Yarnín Santiago y Sheila Conley. Nos fuimos en un viaje ahí hablando de Feño. Pero jugaron muy bien las muchachas. Ha mantenido su nivel y la ventaja la mantienen de 3 puntos. Que es buena. Solo 3 puntitos de llevarse el primero, Vitito. Son 3 puntitos. Y tú sabes, de esos 3 puntitos hay 2 aces. Ahora miramos las estadísticas. No hemos visto un bloqueo ni una defensa para puntos en todo el parcial. Creo que en esa ventaja de 3 puntos, esos 2 aces han sido bien significativos. Me parece adelantándome que no necesariamente las parejas que están nos deberían de representar. Pero Yarnín todavía creo que pudiera empujar hasta el 2010 y buscar otra pareja un poco más joven, más espigada de las que hemos visto en el torneo para integrar esa selección nacional de playa. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Sheila está vieja? No, jamás y nunca. Lo que estoy diciendo es que puede buscar, pero de aquí al 2010 son 2 añitos más. No te pregunto, ¿sabes? No, no, chacho, chila. Yo quisiera llegar a esa edad, bendito. Yo quisiera verme y jugar como está jugando ella. Yo con la mitad me conformo. Ella misma al servicio. Levanta a Elaine López. El tiro bloqueó muy bien Yarnín. Va fuera de las líneas. 18-16. Pero estaría interesante que Yarnín consiguiera una pareja. Me viene a la mente desde Sheila hasta Maritere hasta Vanessa Vélez. Varias jugadoras que he visto que pueden ayudar a que esa selección se dé y que le den el funding a Ángel Cholopeña para que vuelvan a establecer las selecciones de playa que me parece que se han apagado un poco. Sí, yo creo que ahora mismo en cuanto a las parejas de playa hay mucha química. Yo creo que tiene que haber, existe mucha química entre la pareja, mucha práctica como tú dijiste, pero para eso necesitamos el funding. Que no lo tenemos, así que esa es la letanía de todos los deportes en Puerto Rico. Fue encontrar el funding para poder desarrollar las líneas. Y la federación hace magia con eso. 19-16 creo que también se pusieron con toda la razón, ¿verdad? El dinero para la selección de cancha. Y ahora pues creo que también le toca volver nuevamente a dar la oportunidad al deporte del bolívar de España que ha sido el único que ha llevado jugadores a la Olimpiada. Bueno, el remate de Eva Cruz en el 2004 en Atenas. Ramón Monchito Hernández, a quien vamos a ver más adelante, y Raúl Papaleo, nos representaron en una Olimpiada. Y si se le da ese funding a las mujeres y a los varones, pues Cholo puede hacer su trabajo. De hecho, un saludo al director de las selecciones nacionales, Ángel Cholopeña. Es el servicio. Chorreadito. Yo no sé cómo llegó Chila, pero llegó. Le tiró el pokey, pero hubo malla. En la jugada la cantó Elaine y la cantó también Flory Castro, quien es el árbitro principal, una de las mejores de Puerto Rico. Se acerca a un punto el equipo blanco. Como te dije, no importa cuánta la ventaja en el deporte de la playa, un puntito, dos puntitos, no es ventaja. Chila con problemas. Buscando el empate del equipo blanco. Le pegó Eva, no pudo defender. Mantienen ventaja de dos. A ley de mate. A ley de mate para el primer parcial, para la pareja de Chila Conley y a ley Santiago. Mueve muy bien Irene López y Eva Cruz para hacer sus primeros torneos porque no han estado jugando juntos. Bueno, le acaban de ganar a las campeonas nacionales. Buen tiro. Lo escondió ahí, lo tiró largo hacia la línea. 20-19. Creo que ese equipo tiene mucha... Lo vimos a la veteranía. Tiene mucha experiencia, mucha malicia, como acabas de decir. Para ganarles no es muy... No es fácil ganarles. Levanta. Y Arlín levantó Eva. La empujó bien. El tiro fue bueno. En la esquinita se empató a 20 y este hay que ganarlo por dos. Ha eliminado por dos. Se empató a 20. Como te lo iba diciendo, Irene López atacando la zona de conflicto entre medio de los dos jugadores. Bueno, el tiro ahí de Eva Cruz largo hacia la esquina. Hacia esa L de lo que fuese la 5 en cancha. Servicio levanta a Chila. Le tiró de dos. La dejó ir fuera. Pero picó adentro. 21-20. Bien cerca de la línea. La tenía ahí. Usted se molesta porque la tenía ahí casi. De hacerle esfuerzo hubiese llegado. Es lo que yo creo que pasó. No, pensó que era Usai la dejó. Exacto, pero eso que si hubiera hecho el esfuerzo llegaba. Y Lane. Tiene a Yarlín bloqueándole. Por encima. Un tiro de Lane. Vio que Chila se movió a la línea. Encontró el tiro cruzado. 21-21. Se suma 42. Aga la matemática. Múltiplo de 7. Yo soy el peor de la matemática. El peor. Así que ni me pides números para Kahn. Porque no va a fallar. Seguro. No te los voy a enviar. Pero yo soy bueno en aritmética. Eva Cruz. Empate a 21. Primer parcial final del CBP Pro. Problema. Eva le va a dar de dos. ¡Ay! La tenía ahí. La tenía ahí. Se emocionó. Le quiso dar para abajo. Lo único que tenía que hacer era pasarla. Pero esas cosas suceden. Esa puede costar caro, ¿sabes? Pueden costar bien caro porque estamos bien adentrados en el fin del set. 21-22. Creo que... Bien peligroso. Si lo ganan el primer set es para el equipo negro. Y Lane se la cruzó bajito. Y ha lucido bien la veterana Elaine López. Estamos viendo que muchos jugadores están bajando a bloquear. Que eso en el voleibol femenino, en Puerto Rico, en la playa. No se veía. No se veía. Ahora lo estamos viendo. Vemos un poquito más de estatura. Más de vol control. Por eso están bajando. Hay los bloqueadores grandes también. Tienen a Eva y tienen a Yardín. Que son las mejores bloqueadoras de la liga. Problemas con la recepción. Nueva de las líneas. 23-22. Hay un tiro de Chila que no tenía rotación. No pudo bajar. A ley de uno el equipo blanco. Eva marcando que le va a bloquear cruzado a los dos equipos. Así que él tiene que ir a defender a la línea. Cando zona de conflicto. Nuevamente. Buena. Ay, le dio una manita ahí también. Encima de la línea. Empate a 23. Una observación. Si la bola pica afuera y la línea se mueve. Cuenta como buena. Le pegó duro. Ahora sí. No bajo el brazo. Eva Cruz. 24-23. ¿Te acuerdas que el Double Pump en Indoor? Uf. El Cori Vélez. El mejor que lo hacía en Puerto Rico. Pues ahora mismo... César Cori Vélez. Ahora mismo en la playa. El segundo pase es el Luis Feñito Rodríguez. Segundo pase. Patentizado por el Monkey. Bueno, el remate para empatarlo de Sheila Conley. 24-24. Mejor parcial que este. No se podía pedir. Volviendo a Feño. Tenemos a Feño en la cancha y en la arena. Uno de los mejores jugadores de Puerto Rico de todos los tiempos. La criatura. Levanta bien Elaine. El tiro. La cruzó como en los buenos tiempos. Dos pies por el medio. 25-24. Hay cambio de lado al frente del equipo blanco. López Cruz. Usualmente también hay un lado bueno y un lado malo. El viento sopla. Del este hacia el oeste. Sin embargo, no hay mucho viento. Hoy no es un issue. Hoy no hay un problema. Eso no es un factor. Hoy creo que las palmas ahora mismo están bloqueando todo el viento que pudiese entrar. Vemos las banderas moviéndose bien levemente. Aquí lo que hay es un calor. Uno de los estamos sudando aquí. Problemas ahí con la recepción. Le pegó Sheila. Qué bueno brincar. Se encaramos ahí arriba. Un tirito hacia la uno. Y no llegó Elaine. Intentando de tapar el seis. Empató 25. Y saltar en la arena no es tan fácil como todo el mundo cree. De hecho, en la sala uno utiliza la carrera y ciertos pasos. Aquí hay que brincar desde ahí desenterrado. O sea, llega a hacer la flexión desde el momento que es ahí en la arena. Y no hay tal cosa como carrera. Problemas para Elaine. La tiene que vender. Buscó la ventaja. Yarlene lo que tiene que hacer es pasarla. Y lo hizo. Hoy aplaudele bien duro. Aplaudele. 26-25-1 al frente del equipo negro. Yarlene Santiago y Sheila Conley. El servidor flotador haciendo escantes, como te decía anteriormente. Estamos teniendo un poquito de problema en el pase. Que normalmente eso no debería pasar en la playa. Hay jugadoras y jugadoras que son unos monstruos con el jump serve. Cuando les llega la flotadora no pasan una y viceversa. Bonito el tiro. Lo disfrazó Elaine López. Dice, esto no se va a acabar todavía. Elaine está mirando muy bien la cancha. Está mirando cada vez cómo está el bloqueo y cómo se mueve la defensa. Tirando el tiro donde no hay nadie. Elaine ha sido parte de esta selección nacional tanto de cancha como de playa. O sea que sabe, ha practicado y ha entrenado. Veteranía. Centroamericanos, panamericanos de todo. Levanta. Sheila al bloqueo estaba ahí, pero lo venció. Alan, ¿cuántos años hay en esa cancha ahora mismo? Wow. Como yo las quiero a todas y de vez en cuando me pagan una course light, no voy a decir. 27-26. Lo que sí te puedo decir es que en vergüenza deportiva hay como 7.000. De las mejores atletas que tienen en Puerto Rico, tienen cuatro en esta cancha. Esa bola no se debió haber boleado. Se cuenta como hard dribbler porque le pegó, aunque no fue tan duro, fue full swing. Digate, digate, digate. ¿Se mareó Sheila? No, la pasó. Acomoda, vendió por arriba a Yarlín que domina a Eva. ¡Viva, César! Y dijo, no, ella no va a llegar, así que déjame tirársela. ¡Ah! Increíble el tiro. El público la aplaude. Muy buena jugada defensiva de ambos equipos. Se están bajando. 27-27. Todo por el todo, 27-27. Creo un primer parcial, ganando un primer parcial, te da la ventaja de relajarte un poco, cogerlo un poquito más suave. Yo creo que es para que se miren y que digan, vamos a hacer algo. La que gane este seca en el torneo. Bueno. Hemos jugado demasiado, demasiados puntos. Estamos viendo una de las leyendas del bolibol de playa. A Mauri Velasco. A Mauri Velasco, el cover, Nicolás, sí, señor. Que está en el beer bracket ahora mismo. Están en el beer bracket pasándola bien. Agujan el beer bracket. Y la agujita está en el sangría bracket. Chila nuevamente tirando ese tiro. ¡Eva la sacó! Buena jugada defensiva de ambos equipos. Bueno, el remate de Yarlín Santiago. Y apúntale una para Yarlín y otra jugada sensacional para Eva Cruz. Para Eva Cruz. Y ahora mismo, si no te fijaste, Chila estaba celebrando. Pensó que la bola ya había picado, que estaba fuera. Negativo. No hay manera. Levanta Eva. Acómoda alto. Le dio la defensa. Le dio duro. Le dio en el pecho y cayó en el lado. ¿Y quién dice que la suerte no vale? 29-27. Se llevó el primero. Cataplum cayó el primero. Con una defensa extraordinaria. Chila con Le. De Yarlín Santiago. Miren eso, amigos. Con un peluche. Con eso nos vamos a la pausa. Regresamos en breve para el segundo parcial. Todo comienza con agua fría de manantial, combinada con los ingredientes más puros.